Hola, Icero. Si te vas a utilizar la versión de Word que hay en línea, la que tienes a través de la página de Educacill, si te vas a Archivo y escoges la opción Guardar como, y le pones un nombre al documento, ¿vale? Tarea 5 de Sociales. Y le das a Guardar. Te lo guardará no en tu ordenador, sino en el sitio de Educacill y luego lo que puedes hacer es ir a Archivo y escoger la opción de Compartir. Y luego aquí Compartir con otras personas. Y en lo que te sale, aquí escribes el nombre del profesor o la dirección de correo del profesor. En este caso, si escribes la mía, ¿ves? Te sale, me seleccionas y le das a Enviar. Y a mí me llega un enlace y así puedo descargarme el archivo y no tienes que estar haciendo fotos de la pantalla del ordenador. Haz una prueba si quieres conmigo y probamos a ver si funciona. Y así es más fácil para que nos lo envíes y para que lo podamos corregir.